Lo resusitan. En su tercer aniversario luctuoso, volvimos a ver al querido José José gracias a un holograma para así sus fans lo pudieran escuchar y ver. El cariño de todos ustedes, mi público, estamos de regreso. Me llena de alegría al ver que mi música siga viva en sus mentes y en sus corazones y en sus gargantas. El evento que fue organizado por su hijo José Joel en la zona de Escapotzalpón fue gratuito para todos sus fans quienes disfrutaron y recordaron los temas emblemáticos del príncipe de la canción. Por medio de la tecnología del holograma y de la técnica deepfake, se vio tridimensional y en realidad aumentada, y su imagen grabada mediante un haz de luz láser. De esta manera, el intérprete se vio desde distintos puntos del escenario y su rostro cambió con la técnica deepfake, que usa inteligencia artificial. Como José José, hay varios intérpretes que cantaron después de muertos, y aquí te los enumeramos. Jenny Rivera se presentó en el El Festival con una sola canción en 2017. La reina del Tex-Mex, Elena Quentanilla, en una presentación familiar cantó No Me Queda Más junto al trío Los Tres Reyes. El rapero Tupac Shakur, quien murió en un tiroteo en 1996, cantó en el Festival Coachella junto a Snoop Dogg en 2012. Quien arrancó lágrimas al aparecer en el escenario fue Michael Jackson en los Billboard 2014, conmoviendo al público. Elvis Presley, quien murió en 1977, volvió al escenario al lado de Celine Dion en el programa American Idol en 2008. Aunque todavía no se concreta, Ches Frito y Joan Sebastián serían los próximos en volver al escenario mediante la técnica del holograma 25. Cauta y Quentanilla Cauta y Quentanilla Cauta Tucka Cauta ¡Gracias!